Revisé todas las medicinas prepagadas y siempre me ha gustado Comeba. La medicina prepagada es ese aliado, ese acompañamiento para tu familia. Cuando hay una urgencia, que te atienden súper rápido, que te dan prioridad. Para mí es súper importante que una familia, desde el momento que también nace un bebé, por lo menos yo a mi bebé ya la tengo afiliada, Comeba Medicina Prepagada. Más que un plan de salud, es hacer todo por ti para quererte. Comeba Medicina Prepagada. Vigilado Super Salud. ¡Gracias!